Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Candice Botec? Ahora, sin hipo, sin cabello, ya me lo fui a cortar, pero vamos a hablar de muñecas de peluches para las quinceñeras. Aquí en nuestro piso de venta tenemos en existencia, como usted puede ver, pues unos ejemplos de las muñecas que tenemos. Si a usted le gusta esta, pues yo se la vendo sin ningún problema, pero muchas de las veces, si no es que todas, las quinceñeras pues tienen algo personalizado. Usted puede venir, escoger esta, y pues si viene con tiempo la vamos a hacer, pues lo más parecido al vestido que tenga su princesa. Comprendemos que no todos los vestidos nosotros los vendemos, hay algunas personas que prefieren irlo a comprar a otro lugar porque está más caro, y porque está más caro, pues es más lujoso, más fresis, y bueno, son ideas que a veces tienen, oh, por tradición, ya lo compró mi abuelita, ya lo compró mi mamá, su vestido de quince años hace veinte años, y ahí yo lo quiero ir a comprar, y se respeta. Entonces, hay tiendas en las cuales solamente te venden el puro vestido y el aro, y a veces, de regalo, por comprar en ese momento, te dan el ramo o alguna cosita, ¿no? Pero, en el caso de nosotros, procuramos que cuando vienes y te llevas tu vestido de quince años, te lleves todo completo, ramo, tocado, cojín, aro flexible, crinolina, no sé, ¿en qué me pueden apoyar? Fundas. Fundas, bueno, la funda del vestido. Fundas, la bisutería. Ciara, bisutería, cojín, muñeca, puede ser un oso de peluche, puede ser un, este... Eso por hablar solamente de lo que son los accesorios que nosotros manejamos, pero en realidad hay un montón de cosas que para una fiesta de quince años se puede ocupar, eso ya dependerá del presupuesto, dependerá de la planeación que tengas, dependerá, este, si va a ser en salón, en jardín, en la playa, en el bosque, en el país de nunca acabar, no sé, lo que tú quieras. Pero, bueno, en este caso, hablando de muñecas, tenemos opciones. Si te la quieres llevar, te la vendo, o sea, no le voy a decir que no a tu dinero, no le vamos a decir que no, porque hay que pagarle aquí a Mónica, hay que pagar la renta, hay que pagar el internet. Y, este, pues, si tú te la quieres llevar, llévatela. Sin embargo, si quieres algo personalizado, que como ya les mencionaba, es lo que normalmente busca una quinceñera, pues tienes que ordenar con tiempo aquí en Cadiz Butech, piso de venta, calle Matamoros, número 6, entre Yende, lleva solo en Altamira, Tamaulipas. O, eh, puedes hacer una videollamada, porque hacemos, este, envíos nacionales e internacionales. Las videollamadas tienen un costo de 190 pesos, y es para poder agendar una hora y un horario para poderle dar precios, todo lo que se requiera. O sea, no le voy a dar un más o menos cuánto cuesta, porque si le digo menos y resulta ser más, el mentiroso soy yo, y mejor no. Entonces, amigos, amigas, hablando de muñecas, hablando de opciones, tengo estas, estas tienen este cabellito, pero, eh, normalmente siempre el proveedor está dándonos cosas diferentes. Hay algunas que vienen con el cabello muy amplio, o sea, bien rizadito, eh, hay unas que vienen con lo que son los ojitos que se abren y que se cierran, hay unas más grandes, tienen un costo diferente. Los peluches también hay unos más grandes, hay unos que son, este, eh, pues así con un montón de cosas que se pueden, este, ir personalizando. Por eso no ponemos precios, los precios son personalizados. Entonces, este, igual, si ustedes dicen, no, pues es que quiero algo muy económico, pues hay también cosas económicas como esas que tenemos por acá. Pero, pues igual, reiteramos nuevamente, eh, si usted quiere ordenar con nosotros, hágalo solamente a través de nuestro piso de venta, o sea, que usted venga acá, o a través de una videollamada. Si usted le manda un mensaje a alguien de, ah, es que vi que usted preguntó por el precio de un vestido o de una muñeca en los comentarios y soy un representante de Candice Boutique, no, nosotros no hacemos así eso, no trabajamos de esa manera. Así que no se deje estafar. Así que, bye. Hasta luego.